El Centro Cultural Doctor Madrazo de Santander acoge hasta el 13 de junio la exposición colectiva Imagen y Transcripción, promovida por la Asociación Cultural La Nave de Euterpe. Esta nueva propuesta expositiva amplía y dinamiza la oferta del centro, contribuye a poner en valor la labor de creadores locales y a consolidar también este espacio como plataforma para dar a conocer su trabajo. Imagen y Transcripción reúne obras de los artistas plásticos Marina Ácida K., María del Solar Cimiano, Guillermo Enforma y Manuel Diego Sánchez y forma parte de la programación cultural propuesta por la Nave de Euterpe que desde su creación ha querido alentar la cultura originada en nuestro entorno social mediante la celebración de conferencias, conciertos y otras propuestas artísticas. La muestra ha sido concebida como un intento por abordar la imagen desde otro lenguaje o código de presentación, ahondando en cuestiones como su proceso de construcción y su relación con la realidad. El público encontrará una serie de piezas que, pese a pertenecer a cuatro autores diferentes, presentan contrapuntos en común como el especial protagonismo del contexto que les ha permitido llegar hasta el lugar que ocupan. Esta exposición indaga además en el proceso de creación, intentando acercar al espectador al mismo y en cierto modo convierte al visitante en protagonista, provocando el encuentro personal y directo con proyectos estéticos de los artistas participantes. Imagen y transcripción es un trabajo de disección del lenguaje en el que se procura otorgar la importancia que merece a cada uno de los factores que intervienen en la comunicación artística, emisor, mensaje, receptor, código, canal y contexto. Puede visitarse en la sala 1 ubicada en la planta baja en horario habitual del centro de lunes a viernes de 9 a 9. La data de la planta baja en el centro de la planta baja en la planta baja en la planta baja en la planta. Gracias por ver el video.